¡Gracias por ver el video! 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Qué lindo es el Señor, Aleluya Ese amor, Aleluya De ese amor que te estamos hablando, amigo Ese amor que te estamos ofreciendo en esta noche, Aleluya Es un amor, Aleluya, que sobrepasa todo entendimiento, Aleluya Es un amor, Aleluya, que sobrepasa No importa, Aleluya, lo que hayamos hecho Ese amor nos arropa, Aleluya Poderoso es el Señor Voy así a estar esperando que pase nuestro hermano Carlos Gloria en nombre del Señor, Aleluya Y esté así, orando y leyendo la palabra Poderoso es el nombre del Señor Te adoramos Dios, nuestro hermano Poderoso Dios, nuestro hermano Edgar Poderoso Dios Poderoso es el Señor, que se lo bendiga Se lo bendiga más Que bueno es el Señor, vamos así a estar haciendo oración por la palabra Mientras busca Lucas capítulo 19